bienvenidos a todos que gusto compartir este espacio del programa un programa que les tenemos especialmente porque tenemos un tópico que usted le va a interesar mi nombre es silen enriquez y en el programa compartiendo la visión estaremos conversando con el abogado edwin díaz solís y vamos a hablar sobre el tema de inmigración porque porque ha habido muchos cambios en este ámbito de realidad que estamos viviendo muchas familias y queremos informarles y traerle algo que ustedes van a necesitar para dar su próximo paso en cuanto a la inmigración bienvenido doctor edwin que gusto tenerlo en el programa y estoy muy feliz y alegre de compartir este tema de inmigración porque lo vemos por todas partes lo escuchamos en las familias y en las personas que nos rodean las amistades hay algo pasando pero en realidad no sabemos la intimidad de lo que las leyes están haciendo y cómo está afectando el pueblo y la comunidad bueno en primer lugar elen muchísimas gracias por por la invitación la verdad que estamos muy contentos de compartir contigo nuevamente felicitaciones por tu programa y nuevamente muchas gracias por la invitación efectivamente nosotros en la oficina lo vemos día a día no ya tengo 28 años de abogado de inmigración en miami y somos una de las ciudades que recibimos más inmigrantes y somos una de las ciudades donde hay más necesidad realmente de servicios legales y de información fidedigna profesional honesta para que la gente no tema no tenga miedo porque hay leyes que lo protegen a uno aunque no sea un inmigrante no definitivamente que sí y yo quisiera conocer cómo comenzó el doctor edwin en este ámbito profesional de abogadía como fueron sus comienzos y algo le inclinó a estudiar esta profesión tan hermosa pero a la misma vez es una profesión que representa a la comunidad y la familia claro yo también soy de familia de inmigrantes mi familia son abogados mi papá era abogado en el perú y entonces de ahí me inculcan el amor al derecho a la abogacía y es lo que me inclinó a estudiar derecho en los eeuu y también porque fui un inmigrante y pasé por el proceso de inmigración para poder obtener mi residencia para obtener para poder obtener mi ciudadanía aquí en los eeuu y mi primer trabajo justamente fue con un abogado de inmigración y ahí comencé a dar mis primeros pasos en esto que es las leyes de inmigración qué importante es eso porque tenemos aquí una pregunta muy importante el doctor edwin qué es lo que está pasando ahora en la frontera con la ley del título 42 ahora que volvió la ley del título 8 muy interesante esa pregunta elen porque hay mucha incertidumbre y muchas personas no saben realmente qué es lo del título 42 qué es lo del título 8 hay mucha confusión en esto no el título 42 era una ley que salió en la época de kobe y básicamente lo que era 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 una ley de salud porque era lo que estábamos haciendo con los inmigrantes que llegaban en la frontera le estamos evitando la entrada porque había una pandemia y queríamos evitar que se siga propagando la pandemia no entonces en ese momento lo que se hacía es que se le devolvía a las personas sin tener una orden de deportación simplemente se les devolvía en la frontera en la frontera bajo el título 42 que es él esta ley sanitaria para prevenir de que se propague se propague la pandemia no lo que pasa que después siguió esta ley y era una de las formas de evitar la entrada de las personas en la frontera no entonces cuando en la administración actual dice se acaba el título 42 las habían personas lamentablemente inescrupulosas coyotes personas que ayudan a entrar a las personas ilegalmente a la frontera y les hacían creer de que la frontera estaba abierta y estaba libre ahora que acababa el título 42 y era al revés porque volvía el título 8 que era la ley que siempre ha habido que es la ley de remoción o deportación en rápida en la frontera expedita a aquellas personas que entren de forma ilegal con una serie de castigos legales bajo la ley y eso es lo que está imperando ahora en este momento es la es el título 8 doctor Erwin vamos a seguir conversando sobre esta ley y esta confusión pero nos vamos a comerciales y regresamos en breve avian radio y avian tv te ofrecen los servicios de transmisión en vivo filmación edición de audio y vídeo creación de comerciales servicios de voice over contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de instagram y facebook como avian radio y avian tv en ovm global network estamos siempre innovando les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla queridos amigos estamos conversando con el abogado erwin día solís sobre el tema inmigratorio ahora seguimos el doctor erwin que estábamos conversando sobre estas dos leyes donde estoy escuchando que hubo alguna confusión por un cambio y regresa nuevamente la ley que nos puede elaborar sobre esta confusión para que las personas estén clara de lo que está pasando actualmente y hay que tener cuidado a aquellas personas que están llegando a la frontera de que ahora hay un proceso nuevo mediante el cual las personas pueden entrar a una aplicación en sus teléfonos móviles que se llama cvp one es una aplicación que bajan ellos en sus teléfonos y pueden solicitar una cita para que tengan una entrevista de lo que se llama miedo creíble y si pasan esta entrevista puedan ingresar a los estados unidos el problema con el título 8 es que las personas que no hagan esto y que intenten ingresar por la frontera de forma ilegal no solamente que van a ser detenidos sino que pueden ser expulsados de los estados unidos de forma expedita y eso acarrea consecuencias de que no pueden regresar a los estados unidos por 5 años y si vuelves a regresar y tienes este castigo de 5 años inclusive te pueden poner cargos criminales y puedes terminar hasta preso entonces lo importante el mensaje para tu teleaudiencia el aim es que no vayan a llegar a la frontera y traten de ingresar ilegalmente no sigan los consejos de los coyotes porque lo único que van a causar es que van a terminar con una orden de remoción de deportación van a terminar con un castigo y si tratan de reingresar inclusive pueden terminar con cargos criminales entonces a todos los clientes les estamos aconsejando que bajen este programa que se llama CBP One hagan su cita y en ese momento van a ser entrevistados por un oficial de la oficina de inmigración para lo que es el miedo creíble ahora doctor Erwin estamos viendo mucha conmoción en la televisión de personas entrando pero a molote no sé si se puede decir de otro modo pero yo veo una enorme cantidad de personas entrando y no hay como una dirección como una organización para que estas personas puedan entrar al país y se puedan quedar en el país pero de una forma más pacífica no tienes toda la razón no y entonces además el peligro inherente que hay en la frontera que es peligroso hay lugares de la frontera hay ríos caudalosos hay zonas desérticas donde las personas pueden tener un accidente ha habido muchas personas inclusive que han perdido la vida entonces nuevamente el consejo sigan las vías legales en este momento hay el CBP One que se escribe CBP One es una aplicación en los teléfonos móviles que pueden bajar y ahí pueden solicitar su cita y es mejor que vayan con una cita a un lugar indicado donde van a ser entrevistados por un oficial de inmigración y no traten de entrar a la frontera donde es tan peligroso hay también no solamente están los problemas inherentes de los desiertos o de las zonas donde hay ríos caudalosos sino también hay lamentablemente gente mala que los roba violan mujeres los asaltan los pueden hacer cualquier cosa entonces el consejo es que eviten eso si se puede y traten de entrar de forma legal a los Estados Unidos ahora ya cuando estas personas estén dentro de los Estados Unidos como ellos pueden dentro de esa situación que se encuentran buscar ese alivio de dirección ya que hay tanta confusión claro es muy buena pregunta no si alguien entra con lo que se llama CBP One y tienen una entrevista es como una pre entrevista así lo que se llama miedo creíble donde las personas pueden expresar por qué salieron de su país por qué tienen miedo de regresar a su país si son aprobadas entonces esas personas van a tener el derecho de presentar su solicitud de asilo dentro de los Estados Unidos la solicitud de asilo a los 150 días presentadas les permite solicitar un permiso de trabajo que normalmente demora 30 o 60 días en llegar van a tener un seguro social van a poder tener su licencia de conducir y van a poder pasar por esta vía legal así que lo aconsejable nuevamente es tratar de hacer todo por la vía legal en este momento porque el título 8 es una ley que no perdona uno es deportado, removido, después tienes el castigo que si tratas de regresar antes inclusive puedes tener cargos criminales vamos a tomar unos minuticos para traerles unos comerciales que a usted le va a encantar venimos ya obvia radio y obvia en tv tiene los servicios de filmación en el sitio eventos en vivo singular o multicámaras podcast camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página obmradio.com obvn radio y obvn tv en producciones y eventos trabajamos con excelencia obm smart store es para ti tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea tenemos pullovers tenemos tazas tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más espero las disfrutes chau Gracias por acompañarnos, seguimos con el abogado doctor Erwin Díaz Solís que nos está dando lucidez a tanta confusión que nosotros estamos observando alrededor nuestro sobre la migración. Ahora le tengo otra pregunta muy importante y queremos tocar todos los puntos que a las personas les concierna. Nos puede explicar sobre la nueva ley en la Florida, SB 1718, que firmó el gobernador de Santes y cómo afecta a los inmigrantes. Gracias, Erwin, por tu pregunta porque es la pregunta más recurrente. Yo creo que hemos estado recibiendo estas últimas semanas, especialmente las personas que no están legales están con mucho miedo. Todos hemos escuchado reportes de personas que se están yendo de la Florida. Yo digo no se tienen que ir de la Florida y ahora vamos a explicar por qué. Porque hay mucho miedo, hay mucho miedo en la calle de qué les va a pasar. Lo más importante de esta ley es que castiga a las personas que están legales. Una persona que está con una residencia, una persona, por ejemplo, un ciudadano americano que transporte a alguien que está ilegal, que haya ingresado ilegal dentro de la Florida. Estamos hablando de alguien que coge su coche, su auto y viene de Georgia, viene de Texas, viene de California y transporta a alguien aquí. Ese ciudadano, ese residente, esa persona que está legal podría tener pena de cárcel si transporta a alguien ilegal. Y es un poquito, es una ley que va en contra del tráfico humano, tráfico de inmigrantes. Y eso es preocupante, por supuesto. Pero las personas están confundidas. Piensan que estoy ilegal, estoy dentro de los Estados Unidos, dentro de la Florida, perdón, eso me va a afectar. Y la respuesta es no, porque estamos hablando de personas que son transportadas de fuera de la Florida, aquí adentro de los Estados Unidos. Así que eso es lo primero que quería aclarar. Si tú estás ilegal dentro de la Florida, esta ley del transporte de fuera de la Florida, adentro de la Florida, no te debe afectar. También ha habido mucha confusión con la ley que tiene que ver con la salud, porque hay personas que tienen miedo de ir ahora a los hospitales, ir a las clínicas, ir a ver un médico, porque el Estado está incluyendo una pregunta sobre el estatus migratorio de la persona. Lo importante aquí entender es que es una pregunta opcional. No la tienes que contestar si no quieres. Y lo otro importante, no es que van a compartir esta información con inmigración, si tú pones que no tienes estatus. Es simplemente informativo. El Estado quiere saber cuál es el estatus de las personas y cuántas de esas personas están utilizando los servicios médicos que no están legales. Así que es más que todo para información del Estado. Así que no van a compartir eso. Así que amigos, amigas que están viendo el programa, si están enfermos, tienen alguna emergencia, por favor no dejen de ir a la emergencia, no dejen de ir al hospital o a la clínica, simplemente porque han escuchado sobre esta ley. Así que yo pienso que son los dos puntos más importantes de la ley donde ha habido mucha confusión. Lo tercero que te quería comentar es que hay personas que están preocupadas, que van a perder su trabajo. ¿Por qué? Porque hay una ley que habla de que los empleadores deben de reportar o deben de verificar el estatus migratorio. Esto solamente aplica a empresas de 25 o más empleados. Y existe un sistema que se llama E-Verify, donde el empleador entra a los datos y verifica si la persona está legal o no legal. Esto no aplica a empleadores con menos de 25 personas. Entonces, yo pienso que se han asustado más las personas de lo que realmente el alcance de esta ley es. No es tan grave y yo soy de la opinión que no hay que asustar al inmigrante, no hay que asustar a las personas que viven aquí en la Florida, ya que, como estamos explicando, no necesariamente esta ley es lo que pensaban todos lo que eran. Doctor Erwin Solís, nos vamos a comerciales, pero vamos a hablar al regreso de la importancia de los inmigrantes en cuanto al empleo. OVN Radio y OVN TV tiene los servicios de filmación en el sitio. eventos en vivo, singular o multicámaras, podcast, camarógrafo, y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com OVN Radio y OVN TV en producciones y eventos. Trabajamos con excelencia. OVN Radio y OVN TV te ofrecen los servicios de transmisión en vivo filmación edición de audio y video creación de comerciales servicios de voice over contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de Instagram y Facebook como OVN Radio y OVN TV Ahora que estamos de regreso, continuamos con la pregunta al ir al comercial sobre los empleadores. Efectivamente, estábamos hablando de que los empleadores que tengan más de 25 empleados ahora en la Florida tienen que entrar a este programa que se llama E-Verify para verificar el estatus de sus empleados. Los empleadores que empleen a personas que no están ilegales podrían estar sujetos a multas que deben de pagar al Estado por haber empleado a personas que no están legales en los Estados Unidos. Ahora, qué importante hablar sobre el Parol es algo que no podemos despedir el programa sin tocar esta parte de información para nuestra audiencia. Claro, lo nuevo del Parol para los que no saben el Parol es el permiso de viaje para personas de Cuba de Venezuela de Haití y de Nicaragua para que puedan venir mediante un patrocinador un patrocinador los invita y los trae aquí a los Estados Unidos vienen por dos años y pueden obtener un permiso de trabajo. Esto es lo nuevo lo nuevo es que hay aproximadamente 30.000 casos mensuales que están aprobando y lo que ha hecho la administración actual es que 15.000 los van a los van a poner en orden de llegada y 15.000 van a ser al azar lo que quiere decir que hay personas que van a aplicar recientemente y es posible que les aprueben el Parol antes de personas que han aplicado hace unos meses así que la mitad de los casos todos los meses van a ir en orden de llegada y la otra mitad va a ser completamente al azar así que ese es uno de los cambios nuevos que hay con el programa del Parol que es un beneficio para las personas que aplican recientemente lo segundo con el Parol es el juicio hay un juicio de 20 gobernadores en contra del programa para parar el programa hay un juez que se llama Tipton que es el que tiene el caso es en Texas este caso y la audiencia o el comienzo del juicio ha sido aplazado el 24 de agosto así que mientras tanto sigue el programa vigente así que cualquier persona que tenga sus familiares o amistades porque no necesariamente tienen que ser familiares y usted le quiere servir de patrocinador todavía puede traer a sus familiares ya que el programa sigue vigente por lo menos hasta el 24 de agosto antes de que se ventile esto del juicio Doctor Herbe muchísimas gracias pero yo me imagino que hay muchas personas con muchas más preguntas o experiencias que ellos han pasado y se encuentran en ciertas situaciones o procesos cuál ha sido alguna de las preguntas que más le ha llegado a su oficina y también cómo usted nos puede informar para que las personas se puedan conectar directamente con usted y con su equipo gracias Elaine bueno el teléfono de la oficina es el 305-273-7193 305-273-7193 así que nos pueden llamar estamos siempre dispuestos a asistirlos y ayudarlos las preguntas más comunes en este momento son las del Parol mucha gente estaba preocupada con el programa el Parol si se podía todavía seguir aplicando así que la respuesta es sí siguen aplicando la segunda pregunta ha tenido mucho que ver con lo que hemos estado conversando sobre la nueva ley de la Florida ya les aclaramos a las personas que no tengan miedo no se tienen que ir de la Florida se pueden quedar acá y lo tercero es lo de la frontera porque muchas personas había mucha desinformación y ya gracias a programas como el tuyo que dan información veraz y honesta la gente se está enterando de que tienen que pasar por un proceso legal como utilizar el CBP-1 para que puedan obtener una cita y puedan de esa forma inmigrar legalmente a los Estados Unidos y doctor Erwin ¿cuál es el paso que tiene que dar la persona después que se comunique con su oficina directamente con usted para que ellos entonces se encaminen a solucionar eso que los tiene a ellos en preocupación? nosotros hacemos consultas la persona nos va a informar sobre su caso y nosotros vamos a hacer un análisis completo de su caso y les vamos a dar una recomendación y somos muy honestos si los podemos ayudar le vamos a indicar cuáles son los pasos y si no los podemos ayudar le vamos a decir también por qué no se le puede asistir pero bueno nuevamente muchísimas gracias por la invitación Elaine muchísimas gracias doctor Erwin Díaz Solís por estar con nosotros ha sido un programa maravilloso e informativo los amamos a todos ustedes por eso este programa es importante porque queremos traer información a nuestra comunidad el corazón del ser humano cuando se informa cuando se educa cuando entiende las leyes puede obrar eficazmente Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto nuevamente en este hermoso programa que los espera semanalmente compartiendo la visión obvian radio y obvian tv te ofrecen los servicios de transmisión en vivo filmación edición de audio y video creación de comerciales servicios de voice over contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de instagram y facebook como obvian radio y obvian tv obvian radio y obvian tv tiene los servicios de filmación en el sitio eventos en vivo singular o multicámaras podcast camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página obvian radio punto com obvian radio y obvian tv en producciones y eventos trabajamos con excelencia con excelencia